Hola, 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 Revercues Maníacos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Revercues VR. Vamos con las noticias del día, que tenemos algunas interesantes, y un extra, un contenido extra que os tengo al final, con un juego que, bueno, pues está bastante bien para visores Quest, aunque tenga sus limitaciones y sus pegas. Un juego que además se lanza prácticamente en el momento que estáis viendo este vídeo, pues se está lanzando ese juego. Bien, pero vamos con lo que nos ocupa el tema de las noticias. Vamos a hablar primero de Microsoft Flight Simulator 2024. Lo primero que quiero hacer en este caso es pedir disculpas a los usuarios de Game Pass, porque ayer, pues fruto de la frustración, fruto del malestar, pues cargué quizá con mucha fuerza contra los usuarios de Game Pass, aunque en la base sigo pensando un poco lo mismo, pero sí es verdad que cargué las tintas sobre ese tema y, pues, quizá no fue del todo justo. En todo caso, sí quiero mantener el hecho de que, pues, la gran afluencia de público por parte de usuarios de Game Pass, que es totalmente lógico y totalmente lícito, llegaran al estreno de ese Microsoft Flight Simulator 2024, junto con los que ya habíamos comprado el juego, entre los cuales me sitúo y sé de muchísimos demás usuarios que están sufriendo las mismas penalidades que yo, pues, lógicamente, es un motivo el que tantos usuarios, de forma entre comillas, porque, lógicamente, los usuarios de Game Pass pagan su suscripción mensual, pero, entre comillas, pues pudieran acceder rápidamente al juego, pues, hizo que muchas personas, incluso probablemente usuarios que no vayan a utilizar el juego tan asiduamente, pues, todos de golpe fuéramos a, pues, a intentar jugar, etc., y se produjese esa saturación. Pero lo que sí es claro es que todo el problema, a la base de todo el problema de este sistema, pues, lógicamente, la tiene Microsoft y no tener preparados los servidores para la demanda que iba a tener el juego, porque, lógicamente, si está vendiendo el juego desde hace mucho tiempo, como la panacea de la simulación de vuelos, etc., etc., aunque, en principio, sea un nicho más pequeño, sobre todo a nivel de la VR, pero, a nivel general, pues, sí es un juego que llama la atención a mucha gente, incluso a usuarios de Xbox, etc., etc., con lo cual, ha sido una falta de previsión, sobre todo, hay que echar toda la carne en el asador sobre Microsoft, porque ahí es donde está toda la culpa. A día de ayer, que yo estuve intentando jugar en varias ocasiones a lo largo del día, pues, seguí sufriendo penalidades, como el hecho de que se me dijera el propio sistema, que mi conexión era baja, que no se podía, que podía haber cortes en la transmisión y demás. Ya sabéis que la base de este Microsoft X-Monitor 2024 es que está en la nube la mayoría del juego y vamos cargándolo todo en streaming, con lo cual, si tenemos una conexión muy baja de internet, probablemente va a ser un desastre. De hecho, yo, con mi conexión de un giga, que me imagino que será suficiente para poder jugar a este juego, pues, he tenido muchísimos problemas y a lo largo del día de ayer, pues, en muchas ocasiones me decía que mi ancho de banda era bajo y que no se podía jugar. Y, de hecho, me se quedaba el juego colgado y tuve que reiniciarlo, en fin, un desastre. Además, yo creo que ya Microsoft debería haber habilitado una forma de poder hacer la devolución del juego, en el caso que uno quiera, ante tal situación, ante la cuestión de que hoy día 2 seguimos sin poder jugar cuando nosotros queremos, sino cuando el servidor le da la gana de funcionar bien o no está tan saturado y entonces nos deja jugar. Y esto no puede ser. Tú tienes que poder jugar a un juego cuando tú quieres jugar a un juego o cuando tienes tiempo de jugar, no cuando al servidor le dé la gana. Bien, y para finalizar esta pequeña introducción, hablando de Microsoft Simulator 2024 y mi día 2, pues, hombre, estoy contento por haber conseguido, como digo, estos 100 FPS, bueno, pues, con bastante calidad visual, etcétera. Sí sigo reincidiendo y, aunque ya haré una review más profunda, que la calidad visual sí es verdad que se ve, yo creo que se ve todo bastante más nítido que antes, pero es verdad que lo que es el entorno, salvo algunos detalles, no ha mejorado prácticamente nada respecto a lo que ya teníamos antes. No he llegado a ver efectos climatológicos ni nada parecido, pero que supongo que ahí habrá mejoras, pero en general lo que noto más sobre todo es que se ve todo más nítido, más claro, incluso a la distancia lo veo todo mejor. Por otro lado, yo creo que este tema de los servidores, si ya acabo, tampoco quiero monopolizar con este tema el vídeo de hoy, pues se podría solucionar dando la opción de que quien quiera pueda ejecutar el juego de manera local. Simplemente que yo, si quiero, me pueda descargar en mi disco duro los 500, los gigas que sean que ocupe el juego y yo pueda ejecutarlo de forma local y opcionalmente lo pueda hacer a través de streaming si me apetece, si quiero, etcétera, etcétera. Esto podría ser una solución, aunque no creo que Microsoft la vaya a dar porque en cierta manera tendrá sus intereses para que se haga todo a través de la nube. Bien, lo que está claro es que el juego sigue dando problemas y que lo que sí os pido, yo siempre fomento el debate en la comunidad, etcétera, etcétera, pero pido que os dirijáis tanto a la comunidad como a mí con respeto. No nos fallen las formas, etcétera, etcétera, porque entonces perdemos toda la razón si discutimos de esa manera. Bien, pues vamos a pasar a otras noticias después de comentar todo esto, como por ejemplo el hecho de que la V71, yo ya he tenido la meta V71, tres actualizaciones distintas, me consta que hay otros usuarios que también las están teniendo. Yo me imagino que todo esto irá dirigido a pues el cambio de interfaz y todas estas cosas que se prometieron con la V71 que estarán parcheando, mejorando, etcétera, etcétera, distintas cosas antes de activar lo que es el panel y que todo esté preparado para que el panel luzca en su mejor condición. Por otro lado, tenemos que VR Link, que es la base con la que se maneja la aplicación Steam Link, se ha detectado, por parte de esto no lo comunica Brad, se ha detectado que se menciona dentro del código de ese VR Link, de ese driver que nos permite conectar a nuestro ordenador con nuestro visor, pues en este caso en visores Quest de momento, pues parece ser que tiene referencias a visores Pico y más importante aún a un visor que se llama Deckard, no sé si os sonará, así que otra prueba más que se une a lo que ayer hablábamos de los controladores Roy a que, bueno, pues Valverdeckard finalmente y muy poco a poco va saliendo por todos sitios y esto nos da la intencionalidad quizá que en 2025 que probablemente meta no saque nada al mercado o eso es lo que parece, pues pueda ser Valvera que nos dé la sorpresa y saque por fin sus Valverdeckard con todo lo que eso conlleva. Bien, y finalmente vámonos en el día de hoy con dos o tres juegos de Quest y PSVR que están, o han salido o van a sacar actualizaciones, etcétera, como por ejemplo Trivia Crack World que básicamente es el juego del Trivial pero de una forma interactiva donde parece ser que va a tener castellano y donde se nos van a hacer preguntas pues eso tipo Trivial, de geografía, de tal, podemos jugar en cooperativo con nuestros amigos y me parece pues que el Trivial es un juego muy dado a que se haga una versión en VR para que podamos jugar con nuestros amigos, familia, etcétera, etcétera. Saldrá el 28 de noviembre de 2024, ¿vale? Para Visores Quest. Por otro lado tenemos creo que también para PSVR sale también, sí, creo que para PSVR también. Después tenemos Arcade Paradise VR un juego donde vamos a poder jugar a maquinitas recreativas en un entorno pues propio de los años 80, los años 90 y que ha añadido dos máquinas nuevas, ¿no? Una que es el Cyber Drums que es para tocar la batería y demás que se ven ahí las baterías y todo, está bastante chulo y el Super Good Girl JR Ultra X Hyper Deluxe está un juego muy recomendable que está disponible en PSVR y también en Visores Quest y que saca estos dos nuevos estas dos nuevas máquinas que incorpora al resto de las que ya están disponibles. Por otro lado tenemos Augmented Empire que es un juego Cyberpunk narrativo con una narrativa potente que se ha hecho un remake en realidad mixta es decir, vamos a poder jugar en realidad mixta para Visores Quest 3 y Quest 3S la verdad que el juego pinta muy bien ahí lo veis en el trailer este está ya disponible y dentro de muy poco os traeré una pequeña review sobre el título ya que pues en contacto con sus creadores he podido acceder al título y os traeré ya digo una review dentro de muy poco. Bien y con esto acabamos todo lo que os quería comentar en el día de hoy finalmente os voy a dejar con una sorpresa o una nueva review de estas que os hago así rápida pero interesante en este caso de Ember Souls que a la hora de publicar este vídeo ya estará disponible para Visores Quest posteriormente no sabemos qué fecha todavía saldrá para PSVR y bueno que se le ha venido a llamar como el Price of Persia VR básicamente pero tiene unas mecánicas muy parecidas bueno yo es que cuando lo he jugado prácticamente es Prince of Persia pero en VR el juego pues ahora lo vais a ver no os voy a desvelar nada os dejo con ese vídeo espero que os haya gustado el vídeo todo lo que os he comentado y espero que paséis muy buen día como siempre dentro vídeo bueno pues aquí estamos ya mira bueno los gráficos sin ser nada del otro mundo pues no están ¿estás seguro de que aún quieres ir? sí necesito encontrar lo que sucedió con mis amigos un señor oscuro vive aquí ahora me siento pero los inmortales están de largo plazo no eso no puede ser espero que seas correcto pero la gente dice horribles historias sobre este lugar si es verdad que notamos un poco de dientes de sierra un poquito pero la fortaleza se ve bastante chula lógicamente las texturas se ven las típicas de los juegos de quest que no son demasiado profundas bueno lo que es la caracterización de los personajes de los personajes y demás pues muy parecida a los de metro y los juegos de esta época en quest que bueno intentan pues ser lo más detallados posibles hasta donde una meta quest te puede permitir el juego si va muy fluido vale la espada si se ve muy chula los guantes también lo que son las manos rompemos objetos mira eso está bien y ya digo la fortaleza en si se ve bastante bien no hay mucho diente de sierra yo creo que esto con quest optimizer se va a ver estupendamente a ver los agarres que tal bien bien los agarres están bien hechos eso siempre es importante que el agarre esté bien hechos y la física de la cuerda está bastante bien mira se mueve un poquito está bastante bien y el agarre está muy bien el agarre de la escalera también está bastante bien bueno primer combate toma ya le corta la cabeza donde está a ver salta hacia la pared para comenzar a deslizarte hacia los lados vale esto está chulo y ahora cómo hacemos luego balanceate y suelta el botón de agar toma ya oye está gracioso está conseguido el tema está bien que tenga colisiones vale tiene colisiones por ejemplo con la puerta tiene colisiones pero con las paredes por ejemplo no bueno si tiene pero regular una colisión un poco regular aquí es para ejemplo si tiene otro más ah vale mira tenemos una especie de gancho vale toma ya esto está chulo esto está igual eso está bien y ahora que vale vale oye está guay esto lo de pasar de un palo a otro fijándonos y haciendo el impulso ahora y hacemos el impulso está bien está bien conseguido este tema mira aquí los combates están siendo un poco más con más dificultad toma eso sí que me ha gustado el juego como digo está bastante chulo si es verdad que quizá en PSVR esperemos que no hayan hecho un simple porteo sino que hayan sacado todo el poder de PSVR porque el juego me resulta bastante atractivo y el juego en la mayoría de los casos está bastante bien resuelto y bueno pues qué deciros yo si os lo recomendaría o lo recomendaría si os gusta este ambiente y demás está bastante bien a mí me resulta atractivo es verdad que algún efecto alguna mecánica no es del todo fina los los veis por ejemplo lo que es la colisión no es tan poco fina del todo pero bueno está bastante bien y y y y y